Dios te dará abundantes semillas para colaborar en los sueños de otros. Tienes mucho para dar. Tu apoyo y colaboración son determinantes para los demás. Son agradables al Señor y es lo que preparará la cosecha de tu propia meta. Gálatas capítulo 6 versículo 9 dice así No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. Así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. A Dios le agrada que nosotros ayudemos a los demás con corazón sincero, para que puedan cumplir sus metas. Esto produce que nuestro corazón no se centre solo en nosotros mismos y seamos así más parecidos a Jesús. El Señor siempre recompensa la forma en que ayudamos a los demás, incluso nos ayuda para ayudar a otros. Nuestro Dios es quien da semilla al que siembra. En segunda de Corintios capítulo 9 versículo 10 dice Piensa esto, ¿qué sueños tienen tus hijos, tu cónyuge, tus amigos, tus conocidos? Tal vez para nosotros resulte sencillo dar un consejo, una palabra de aliento, ayudar de alguna manera, ya sea con recursos económicos o simplemente con lo que podamos. Pero siempre que ayudes a otros a cumplir sus sueños, estás agradando al Señor y preparando la cosecha de tus propios sueños. Hagamos esta oración Padre, hoy me decido hacer un canal de motivación para todo aquel con quien pueda colaborar para cumplir sus sueños o cubrir sus necesidades. Dame semillas para sembrar e inteligencia para ayudar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos. Desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. Amén. 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 Gracias.